¡Para, para, 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 hermano! Ven, ven, ven. Pasa. Hermano, llegó la hora de... ...desemascarar a... ...Curt. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para ya, ya! Porque siempre que queremos acabar con Curra del Águila tenemos que terminar corriendo! No conocen a Shirley cuando está molesta. Su venganza será terrible. ¡Pero nosotros tenemos la razón! ¡Ese curra es un tramposo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡O mejor será que lo separemos! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por allá, por allá? ¿Ya? ¡Norte y sur! ¡Ya, ya! ¡Por Dios! Es que no somos nazis, tijo él Ya, 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 estás bien, parecen mis hijos Esperá, anda ¿Por qué corremos, ah? ¿Ah? Para duerme de la venganza de la Chevrolet Sí Y en vez de correr, usamos tu moto-taxi ¿Y recién se te ocurre? ¿Quién está? ¡Me asustaba, tijo él! Ahí vamos ¿Por qué no? Nada ¡Suscríbete al canal!